Me había olvidado completamente. Me olvidé de mi propósito en la vida. Por mucho que quisiera recordarlo, no lo conseguía hasta que vi esta película. Your Name, una película dirigida por Makoto Shinkai, estrenada en 2016. Tenemos dos protagonistas. Él, un chico que vive en Tokio y alterna entre sus estudios y su puesto de camarero en un restaurante italiano, y ella, una chica jovial residente de un pequeño pueblo al lado de un lago. Mierda. No consigo recordar sus nombres. Da lo mismo, sigamos. Lo que hace especiales a estos dos jóvenes es que, varias veces a la semana, sus cuerpos son intercambiados y, con ello, sus vidas. Esto ocurre solo cuando van a dormir. Por lo que creen al inicio que se trata de un curioso sueño muy realista. Cuando se dan cuenta de la inexplicable realidad, consiguen comunicarse en base a las agendas de sus móviles con el fin de continuar sus vidas sin que sucedan cosas que los perjudiquen. Hasta ahí la trama es curiosa, divertida y fresca, y va cogiendo más atención cuando comienzan a sentir afecto entre ellos. Todo va bien, hasta que ocurre algo. Ella ha conseguido una cita con la chica que le gusta a él, y la cita resulta desastrosa porque a esta chica le gustaba más la personalidad de ella. Quitando eso, ella llora. Nosotros no sabemos por qué, pero está tremendamente triste. Total, que va con sus amigos al festival de otoño que coincide con el paso de un asombroso cometa que ofrece un espectáculo de otoño. Ha sucedido algo. Por lo que, con un nudo en la garganta y con simples dibujos de los paisajes del pueblo de ella, él va en su busca. Le acompañan su amigo y la chica que le gustaba en un viaje que obtiene su desenlace en esta escena. Su pueblo es Hitomori, está claro, está cerca, ¿verdad? No lo sabes. ¿Hitomori fue...? ¿Hitomori...? ¡No puede ser! ¡No fue ahí! ¿Dónde el cometa? Me destrozó el alma. Ella murió hace tres años. Eso ocurre, pero él comienza a olvidar. Como si fuera un sueño. Hace todo lo posible por recordar y... Cuando consigue volver a ella, antes de su muerte, toca salvarlos a todos. No diré más de la trama porque hay muchísimo más que explicar. Necesito hablaros de algo más interno. Sentí lo que ellos sintieron, como si fuera yo el que estaba ahí. Y me enseñó algo. Eran más que personajes, eran personas. Y lo mejor... ¡Se trata de animación! Animación, animación japonesa, que manda a la mierda a muchísimas películas prevenciosas de Hollywood. Y con una animación, una banda sonora y un guión perfectos. Recordé mi propósito en la vida. Recordé qué es lo que me hace ser yo y qué quiero ser. Recordé a todas las personas que me acompañan en mi camino. Recordé los lugares que significan más que un simple paisaje. Yo soy Iván. Me podéis llamar Persu. He tenido un sueño muy realista y ahora lo recuerdo. Recuerdo por qué quiero ser animador. Para contar historias como esta y ser el mejor en mi trabajo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre?